Bueno, hola que tal, los saludo desde la quebrada norián en Aguaychica Cesar, este hermoso afluente natural, es un balneario muy conocido aquí por los propios y en toda la región, así que te invito primero a cuidarlo, segundo a visitarlo y apreciar este maravilloso entorno natural y que la vida nos brinda